Los nidos de verdecillos son construidos por la hembra de la especie. Esta recolecta hierbas y fibras vegetales para construir su nido, utilizando su pico y patas para dar forma a la estructura. Los verdecillos suelen construir sus nidos en arbustos o árboles, cerca del suelo. Los nidos de jilguero, por otro lado, son construidos por ambos miembros de la pareja, aunque es la hembra la principal, encargada de recolectar ramitas y pastos para la construcción del nido. Además, los nidos de jilguero son construidos en arbustos o setos y a menudo están cubiertos de musgo, líquenes o telarañas, dando un aspecto decorativo. Una de las principales diferencias entre los nidos de verdecillo y de jilguero es la forma en que se construyen. Los nidos de verdecillo tienen una forma más redondeada y una entrada lateral, mientras que los nidos de jilguero suelen ser más ovalados y tienen una entrada superior. Otra diferencia es que los nidos de jilguero suelen ser más elaborados y a menudo tienen una capa exterior de musgo o líquenes para camuflarse mejor con su entorno. Un nido de verdecillo generalmente se compone de hierbas secas, ramitas y fibras vegetales que se entrelazan para formar una estructura redondeada con una entrada lateral. Además, suelen estar ubicados en arbustos o árboles a una altura de entre 1 y 2 metros del suelo. Para diferenciarlo de otros nidos de aves, es importante observar la estructura y el material utilizado para su construcción. En comparación con otros nidos, el de verdecillo es sencillo y pequeño, y su forma es redondeada. Por ejemplo, el nido de la golondrina es similar en forma, pero está construido con barro y contiene una entrada superior. El nido de la hurraca es grande y está compuesto por ramas y palos entrecruzados. Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de huevo que se encuentra dentro del nido. El huevo de verdecillo es blanquecino con pequeñas manchas rojizas, mientras que los huevos de otras aves pueden variar en tamaño y color. En resumen, las características clave para identificar un nido de verdecillo son su estructura redondeada, la entrada lateral, su pequeño tamaño y la composición de hierbas y fibras vegetales. Los nidos de verdecillo, en cambio, son más simples y están compuestos principalmente de hierbas y fibras vegetales. Si te ha gustado y quieres ver más vídeos y no perderte ningún vídeo suscríbete y dale a la campanita.